Chulo He decidido que para tomar-garcia.com necesitaba un poco más Un aliciente más de renalina Digo, ¿qué hago? ¡Voy a depilarme! ¡Deja de que grites si quiero! ¡Ah! NGOs DS ¡Os lo recomiendo, no duele! ¡Evita esta! ¡Láser! ¡Puesa! Ahora tengo la pierna de Claudia Sifo con el cuerpo de la duquesa de Alba Hasta aquí la depilación para Tomás-Garcia.com ¡Acero en láser, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perdoname!